Una excelente actividad que está realizando Cervecería y su marca Sprite en este viernes, pues acompañado de todo el calor humano y todos los sanpedranos disfrutando de esta excelente actividad. Sí, en esta ocasión contarles de las nuevas noticias, de la nueva campaña de nuestra marca Sprite, que es Expresarte Refresca con nuestra marca Sprite e invitar a todos los jóvenes de Vía Nueva, que puedan participar en esta campaña muy bonita, muy alegre, donde los invitamos a que ingresen a www.sprite.com.hn y puedan ahí seguir las instrucciones para poder crear una etiqueta de Sprite o poder votar por los diseños que ya se encuentran ahí. Esta es una actividad que se lleva a cabo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, así que toda la gente tiene la oportunidad para que se pueda venir aquí a compartir con nosotros. Hay muchísimos eventos, muchos juegos para toda la gente, para que disfruten familia y por supuesto para que se refresque con una deliciosa Sprite. Aparte de eso, tienen la oportunidad ya también ellos para que diseñen su propia etiqueta. Así es, como complemento de la campaña de Sprite y de poder ingresar al website de Sprite, tenemos este tipo de actividades como la estamos haciendo hoy aquí en San Pedro Sula, en el Parque Central, donde contamos con los artistas nacionales que son profesionales en este tema, donde están pintando una valla gigante, una valla de 9 por 5 metros, la cual invitamos a toda la gente de Vía Nueva a que la pueda ver una vez que ya esté hecha. Esta valla va a estar instalada en Circunvalación, aquí en San Pedro Sula. Y como complemento de esta actividad también tenemos aquí en el parque actividades donde la gente puede venir, acercarse. Tenemos un team que está regalando premios, camisetas, gorras, muchas Sprite. Y pueden venir y participar, tenemos juegos, concursos, donde pueden acercarse y ganar premios de la marca Sprite. Como usted lo dijo Mario, esta es una valla gigante, donde toda la gente la va a poder observar. Aparte de eso, los muchachos han dado todo por el todo, demostrando su talento que es muy importante, el cual también felicitamos a la cervecería hondureña por destacar el talento que tenemos en nuestro país, que eso es muy importantísimo. Sí, así es, como usted lo menciona, es importante para la marca desarrollar el talento, que la gente lo conozca, porque también en Honduras tenemos talento nacional, como estos muchachos que están pintando la valla y obviamente también talento que está ahí en las casas. Entonces, por eso, invitarlos a la página de Sprite para que puedan ingresar y también puedan diseñar y expresarse de esa manera. Serán 10 los seleccionados a través de un jurado calificador, 4 de ellos serán los elegidos para que sean los próximos en diseñar la etiqueta de Sprite. Así es, bueno, primero el proceso es escoger a los 10 que más votos obtuvieron, por eso invitar a todas las personas para que puedan diseñar y que puedan votar, son dos cosas. Entonces, las primeras 10 personas que tengan los mayores votos de mayor puntaje irán a un jurado calificador, el cual decidirá cuál de esos, que son cuatro, son los ganadores del premio en efectivo y los otros seis serán acreedores de una consola Xbox 360. ¿El premio en efectivo es nada más y nada menos que de...? 20.000 empiras. Ya me los quiero ganar, así que también tengo la oportunidad, ¿verdad Mario? Ingresando a www.sprite.com.hn y puedes diseñar mi etiqueta. Así es, sí, todo el mundo, usted, él nos puede entrar y participar, nuevamente invitar a la gente de Vía Nueva que entre, que participe, que busque una máquina con conexión a internet, ingresen a la página, muy sencillo, www.sprite.com.hn y diseñar esta etiqueta, que en los próximos meses estará saliendo al mercado y ahí obviamente la gente se va a dar cuenta de quién lo hizo, ¿verdad? Porque la verdad es Presarte Refresca. Así es, Sprite, Espresarte Refresca. En un informe especial para Vía Visión Noticias, Geralina Castellanos, Robin Rodríguez.